Yo mantengo aquí Preguntándome si es que otra boca estás besando Muero por tenerte y ya lo quiero repetir Tú dime mujer si lo mismo te está pasando Si nos comemos pues formalicemos y volvemos otra vez Me tiene confundido pues quiere y no quiere a la vez Si estás puesta pa' mí pues demuestra y ponele interés Anda dime por qué aún nos vemos si es que somos sets Si es que somos sets Ilusionando otro cura mantiene pero ninguno de nosotros lo tiene Sabemos que esto es maldad parece necesidad y está claro que no nos conviene Y aunque vuelva a llamar ya lo sabemos que eres quien corona El tiempo es derramar si algo buscamos en otra persona Nadie se va a enterar pero sabemos que no lo perdonan De nada servirá cuando te vas mi mente menciona Si nos comemos pues formalicemos y volvemos otra vez Me tiene confundido pues quiere y no quiere a la vez Si estás puesta pa' mí pues demuestra y ponele interés Anda dime por qué aún nos vemos si es que somos sets Si es que somos sets Que necesidad de buscar en otro pa' que vuelvas No necesito ni quiero que nadie mienta más Puedo hacer lo mismo pa' que pierdas La cama vacía y ahora fría está la puerta No tiene sentido yo chocándote Ya que él esperándote Estamos perdidos por eso yo pienso que Si nos comemos pues formalicemos y volvemos otra vez Me tiene confundido pues quiere y no quiere a la vez Si estás puesta pa' mí pues demuestra y ponele interés Anda dime por qué aún nos vemos si es que somos sets Si es que somos sets Si es que somos sets Yo soy Yara mi amor Mouta en la pista Háblame pasos Ya, díselo Philippe Ya, el niño Hay que quede grabado Indicando a Moutano No necesito ni quiero que no vayas Yes 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 Baby Ya, el niño Hay que quede grabado Ya, el niño Y que hará El niño Si estás puesta pa' mí pues demuestra y ponele interés Anda dime por qué aún nos vemos si es que somos sets Si es que somos sets Si es que somos sets Gracias.